Comunidad de Minas del Paraíso hace un llamado desde su barrio en atención al estado de las vías que según habitante del sector complica la movilidad en la zona. Esta situación ha afectado a esta comunidad que además asegura que vehículos de transporte público se niegan a ingresar por el estado de las vías. Sobre las vías le pedimos el favor a infraestructura que por favor vengan y se den de cuenta en mal estado donde se encuentran las vías paralelas a la cancha de fútbol del barrio Minas del Paraíso. Que allá cuando llueve también se me entra el agua para adentro, eso es un diario y esa cancha como está es un desastre para no salir, no pueden entrar los carros ni nada de eso. A lo anterior se suma la molestia que les ha generado el abandono de residuos vegetales luego de trabajos de poda en el barrio. Para informarles sobre el desecho que dejaron sobre el lateral de la cancha, muy bien la limpieza, excelente, pero no vinieron a recoger los desechos que dejaron y eso se ve muy feo. También los de Plan PES también que también les pedimos el favor para que vengan a recoger esa basura porque ellos nos están afectando más ahí, más de como está la cancha toda dañada, toda destruida y nosotros necesitamos que nos hagan el favor y vengan porque aquí también hay muchos niños y a ellos les afectan mucho y también hay muchos zancudos por el efecto de las aguas esas que quedan posadas de la cancha ahí. Esperan desde este sector tener la atención pertinente desde los entes competentes para lo que la comunidad requiere, llamados que insistentemente han hecho para beneficio de su comunidad.